Firmar en el Senado el Pacto Nacional por la Ciberseguridad de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ordenan legisladores actualizar los mapas de riesgo en materia de protección civil y analizaremos el panorama de granos, semillas y cereales en el contexto de la sequía. Los detalles en Cámara Alta, viernes 10 y media de la noche por el Canal del Congreso.